Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins. Después del último capítulo que tuve problemas para capturar, la capturada me falló justo en la historia de Aya, cuando se encuentra Valle con Aya y le cuenta cómo eliminó a uno de los objetivos y descubrir que era su pareja, su mujer y demás. Ahora nos ha fastidiado bastante de la historia, pero bueno, intentaré recuperarla y arreglar el capítulo como pueda antes de publicarlo, para que vosotros podáis ver esa parte de la historia de alguna manera, ya que la misión no la pude reiniciar, no sé por qué, no he encontrado la forma de reiniciar misión y volver a pasarme aquel trozo de cómo encontré Aya en la biblioteca a su primo y después me llevó al escondite donde estaba. Aquí estamos viendo el inventario, aquí está el equipo y estas son las, al atuendo, he comprado el de maleante este, que la verdad es que no me convence mucho, pero voy a cambiar un poco de Valle de momento. Veis que Valle que está ahora pelado, sin barba, luce en mejor forma como el principio del juego realmente, antes que sucediera todo lo del hijo y que después se dejara un poquillo de la mano de tiempo. Sala es obsoleta, busca a Menehet, el sacerdote en el templo de Sekhmet de Yammu, ahí está. Este lo mencionó Valle cuando pasó, que era un amigo suyo, así que vamos a hablar con él. ¡Valle, la fortuna no sonríe! Creía que tardaríamos años en volver a verte. Saludos, Menehet. ¿Qué tal la familia? Parece que los niños crecen por momentos. Mi esposa y yo casi no tenemos tiempo. ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo sobre...? Nada. Lo había olvidado. Hay tantas cosas en tu vida de las que es mejor no hablar. Perdóname. Por tu ropa veo que te han ascendido. ¡Ah, sí! El sumo sacerdote me ha nombrado su mano derecha. Y mi rango no es lo único que ha cambiado. Tienes que ver el templo. Me lo enseñarás, ¿no? Pues claro, claro. Cuando tú lo desees. Bueno. Habla con Menehet para que te dé una vuelta. Vale, pues vamos a hablar con Menehet para que nos dé una vuelta por el templo, a ver qué tal. ¿Listo para ver el precioso templo? Sí, claro. Tú primero, Menehet. O debería decir, siervo de la diosa. Eres como de la familia. Llámame Menehet. La última vez que vine, este lugar era una ruina. Yamu acoge muchas ceremonias en las que mostramos nuestra forma de vida rural. Que atraen a visitantes con más dinero que cesera. Ah, una buena descripción de los alejandrinos. ¿Y eso cómo le encaja tu fe? Confieso que a veces me siento algo incómodo. Ahí está la bañera. No sé para qué. Ahora vamos a irse del baño, ¿no? Vamos por una ofrenda. No, es una ofrenda. Es una ofrenda. Vantaja contra un enemigo peligroso. Sí, sí, sí. Y yo soy muy peligroso. Esconderos porque el merodeador os busca. Bueno, encuentro a los hijos de Menehet. Vaya visión, ¿no? Bueno, y tengo que usarla hasta Senu. Porque los chavales estos me han dado problemas ahora. No es una de las mejores misiones que pueda haber en este juego. Pero bueno, si me ayuda a subir un poco de nivel, pues... Bienvenida sea. Aquí hay uno. Me has encontrado. Te toca. Sí, hombre. Sal de ahí, Naila. Me voy a poner a jugar yo ahora. Entorpeces el paso a los sacerdotes. Venga, faltan tres. Encuentra a Soris, Hasina y Keba. A ver, chavales. La gente ha quitado la tumba. Sí, sí, enorme es. Yo creo que es fuera. O sea, Senu va. Quiero hacerlo sin Senu, pero... Marca aquí delante. Ahí hay uno. Cortan dos. Dos. Y me falta otro. Vale. Los tres. Muy bien, Senu. Te has portado muy bien. Bueno, vamos a encontrar a estos chavales. A ver si Menehead luego nos dice alguna cosa importante. Algún problema tiene que haber seguramente y que tengamos que solucionar nosotros aquí, en esta parte. ¿Vas a otra vez? Esta vez no. Pero quiero pasarme a saludar a tu madre. Vale. Hostia, aquí abajo hay uno. ¿Qué, chaval? Sal de ahí. Por todos los dioses, ¿qué haces ahí abajo? Quería esconderme, pero ahora no puedo salir. Tengo miedo. No fastidies, tío. Tranquilo. Te ayudaré a salir de ahí. ¿Cómo se ha collo el chaval de ahí? No sé si se subiera a la espalda o algo. Venga, súbete. Venga, hago algo. Chaval, ¿qué coño te manda a meterte ahí? Mete ahí en el meadero. Esto no se puede empujar. Esto no se mueve aquí. Está bien fijao. Hay una escalera incluso aquí. Pero no, no hay manera. ¿Qué hago aquí? Nada. Pues nada. Chaval, te vas a quedar ahí. ¿Qué va? Vamos a por tus hermanos. Ahí está el gatete. Ahí está. Bestia, vas a perder tu vida a manos del poderoso gladiador Sonis. Hija de llena. Sonis, atras. Con suerte. Vale, fuera. Saqueamos. Pero las dos más uno. Y ya tengo otro chavalín. Me faltan... Queba, que está en el pozo. Y ahí arriba hay otro. Vale. ¿Qué le pasa? ¿Qué miedo tiene? ¿Qué miedo tiene? ¿Y lo quieres ver desde las estrellas? Calla, y baja de ahí. Podemos verlas desde la orilla del río. Voy a por qué va otra vez. A ver que... Se averigua algo. Se averigua algo de cómo sacarlo de ahí. Y si no, que se olvide el chaval. ¿No lo ves? Espérate. Esto... Esto me voy a volver raro. Ah, vale. Por aquí. La salida de la cloaca. Gracias, tío Bayek. Ahora que voy a tener una ducha, chaval. Y los niños. Habla con Benehet en el templo de Sekhmud en Yamo. ¿Vale? Pues estamos en el templo. Vamos a hablar con Sekhmud. Y a ver qué nos dice. Hemos quedado en el templo. Ahí está. Hay otra misión. Adelante. Ahí está la misión. Los problemas. Los problemas. ¿Qué os decía? Ahí está. ¿Qué te pasa, Benehet? Benehet, tus polluelos ya están en casa. Mil gracias. ¿Qué quería ese de ti? Algunos visitantes compran objetos religiosos y luego se enfadan porque el pueblo se ha quedado sin gatos muertos. No soy comerciante, pero suelo ser el blanco de la ira de los visitantes agraviados. Esto requiere una mano firme. Misión completada, emboscada en el templo. Y Benehet tiene otra misión para mí. Espero que encuentres respuestas en el mercado. Vale. Los comerciantes tienen muy mal humor y quizás se le dé que no. Ahí lo que hay con los mercaderes en el mercado de llamó. Vamos a hacer el principal, la misión. Primero vamos a estudiar las habilidades. Ataque pesado cargado. Interesante. Y me queda otro punto que no he utilizado antes. Y este es bomba de fuego. Este no. Y este. Mercader. Vale. También. Y ahora sí. Tenemos que volver a misiones. Y coger misiones. Ofrenda y demanda. Nivel 7. Sí, este es. Vale. Benehet. Vale, pues vamos allí. A ver si subimos un poquillo más de nivel. Ya somos nivel 7. Recordar que la misión principal de Aya me pedía un nivel 10 y la hicimos. Pero claro, no había enemigos. Así que podemos hacerla. Pero ahora, claro, hacer otra misión con este nivel, pues, que llevaría mucho sigilo y seguramente no podríamos acabarlo. Zona de investigación. He hecho por un niño. Son momias de gato falsas. Vale. Tengo que hablar con estos. Este primero y el otro después. Vale. Cuéntame. Oye, esto se pone listo, ¿no? Vamos a hablar con el otro. Me vendiste un amuleto de Ator, pero mi esposa enfermó igual. ¿Por qué vendéis momias falsas? No tengo intención de involucrarme en esto. Vengo de parte de Benehet. Tu silencio ofende a su sagrado oficio. Eh, no quiero hacerlo enfurecer ni a los dioses. Si no vendemos objetos de mala calidad, destrozarán nuestros puestos. ¿Quién está detrás? No puedo hablar más. Te veo esta noche. Donde empiezan los cultivos. Vale. Pues nada, esta noche nos vemos. Se van corriendo, eso sí. Todavía están todos corriendo, eh. Y los sigo viendo. ¿Dónde coño va este tío? Vamos al sitio donde me dice que me espera esta noche. Bueno. Pues vamos para allí. Ya vamos a nuestro caballo. Nuestro camello. Perdón. Camello, camello. Si quiere venir, claro. Ahí sí, ya suena. Ahí está. Aparcado. Y vámonos. He visto que hay caballos. Mi intención será coger un caballo. Seguramente hay que poner más que un caballo. Es más épico. El caballo es un poco... Me, o sea. Vale, ahí está. Por la noche. Bueno, todavía no es noche. No sé si qué pasará si me acerca ahora mismo. Si me saltará la misión o no. Pero yo me voy a acercar. Una vez allí, si hay que hacerse de noche, pues... Esperamos. Aprendemos cómo hacer esperar de noche a la noche. Y... Vamos a repasar los objetivos principales. La garza, vaya, que ha atravesado el pasto desierto egipcio. El ibis, que sería el último. El bitre. Y el carnero que se ha cargado allá. Que es el que nos contó en ese vídeo que... Pues lamentablemente he dicho que no he podido subir al canal. Vamos a ver, ahora sí me sale ahí el punto de interactuar. Vale. A ver si salta la misión. Ahora está a 20 metros. Aquí viene. A ver. Cuéntame. Cuéntame que te aceito. Amigo mío. Me alegro de ver que has acudido a nuestra cita. Ven, siéntate aquí y toma un poco de vino. No tengo tiempo para esto. Es una noche hermosa. Vamos a disfrutar del frescor del aire antes de hablar de negocios. Mercader, no he venido a tomar el aire. ¿Quién está detrás de los falsos iconos? Bien, pues verás. No es tan sencillo. Hay mucha gente involucrada en este turbio asunto. Pero todos ellos van a decirte lo mismo. Compadécete del hombre confiado. Pues éste va a sufrir mucho. Ojito que se pone en posición de comparte. Mira, mira, mira. Si navegas por aguas desconocidas, te arriesgas a naufragar. Pero él no pelea, ¿eh? Ha contratado a estos mercenarios. Hostia, me han dejado tocadísimo, ¿eh? Frechazo, frechazo, frechazo. Cinco, frechazo, dos. Uy, me meto en el agua, tío. Me queda sin municiar. Uff. Esto va a estar complicado, ¿eh? A ver si consigo. Es un nivel 6 y me pegan unas hostias de... Uff, 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 uff. Me elimina. Ojito, ojito, ojito. Voy a hacer todo el lago este. Y viene el de la barca. Bueno, ahí los tengo a los objetivos. Vamos a esperar que nos recuperemos un poco. A ver, recuperemos ahí la vida. Eso es. Vale. Y ahora, volvemos a estudiar la estrategia. Estoy todo rojo, ¿eh? Tengo el agua que ha caído la sangre. Vale. Vamos a ver poco a poco. Venga, uno a uno. Mira, este es el primer barco de nivel 7. Vamos a ver si vamos a ir. Venga. Lleva escudos, o sí. El tío es... Este es defensivo. Yo llevo las dos espadas estas, a dos manos. Le he cogido la costumbre y... Y a vos, ¿qué? No creo que caiga mucho el estilo de jugar. Te voy a cubrir igualmente, pero... Ahora, ahora... Era el momento de pegarla saltada. Venga, otra palmera. Ahí te lleva las flechas. Hasta que de aquí te ha llevado... Vamos. Sí le quedan flechas, evidentemente. Venga, va. Valleca. Se ha dado demasiado pena este tío, ¿eh? Ahora. Venga. Ahora haces el combo, ¿no? Ha habido muerto. Hostia, ahí viene el otro. Vale, este es el escudo. ¿Esto es más fácil? En teoría, aparentemente... Vamos a rodearlo ahora. Vamos al ataque especial. Ahí está. Cabeza fuerte. Otro que saqueamos. Nos da 5 drag más. Y nos falta el último. A ver. A ver qué nos cuenta el último. Y luego a ver qué nos dice el comerciante. A ver qué dice. A ver, claro. Muy valiente aquí con tres tíos. Este es el de nivel 6. El más flojillo de ellos, aparentemente. Que cae en el agua. Flechazo al final en la cabeza. Y pues no ha dejado nada este. Nos recuperará dos flechas. Pero nada más. Vamos al comerciante. A ver qué tal. Si se escapa, no se escapará. Si lo vamos a dejar huir. Mira, ya está tocado. ¿Y ahora qué pasa? Tal vez un luchador tan hábil como tú pueda permitirse ser confiado. Habla. O sufrirás el mismo destino que tus amigos. Eso no será necesario. Entre las dunas, al sudeste, está el campamento de bandidos donde hacen momias falsas. Supongo que ahora irás a destruirlo. Mejor destrozar el campamento que tu cabeza. Y por qué no las dos cosas, Vajek. Encuentra el campamento de bandidos. Pues mira, que a este tío no lo voy a dejar escapar, ¿sabes? Esto no. De las falsificaciones me valdrá el favor de los dioses. Porra. Qué mala puntería que tengo. Esto es una vergüenza. Este tío no se escapa. Este capítulo lo acabamos con la muerte de este tío. Seguramente que el juego me permitirá que este tío caiga. Y no me pondrá nada de que los civiles no se le ataca. Venga, va. Corre, corre, Vajek. Ah, tío, estoy corriendo, tío. Ha hecho el quiebro. El regate. Mira, hay un compañero ahí. Hay que vengar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, hombre. Dale. Hostia, otra vez. Examina. ¿Qué es esto? Venga, la bancaja queda. Tres. Bueno, pues vamos a dejar aquí, en esta parte de la historia. En el próximo capítulo continuaremos hacia el campamento de los bandidos. Ya sabéis, espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.